Chigirip es uno de los 19 distritos que conforman la provincia de Chota y está ubicado al centro norte de la misma. Mañana de mañanita, mañana me voy de aquí. Primero me voy a Chota, te paso a mi Chigirip. Agricultura Chigiripana Ganadería Chigiripana Textilería y evanistería Chigiripanas Tierra de Chalanes y Caballos Tierra de Chalanes y Caballos de Paso Paisa no ven a bailar y haciendo su recoveco En conjunto nube blanca a grabar por Estrella Reco Arqueología Chigiripana Grutas y Tragaderos Diversidad Animal Diversidad Vegetal Yo no canto porque sé, yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena, ni porque mi voz es buena Yo no quiero que no caiga, yo no quiero que no caiga, sobre de justo una pena, sobre de justo una pena Dentro de mi pecho llevo, dentro de mi pecho llevo, una rosita muy linda, una rosita muy linda El canto del agua El canto del agua Luchan por la democracia Luchan por la democracia, luchan por la democracia, que hay en nuestro lugar, que hay en nuestro lugar Luchan por la democracia, luchan por la democracia, que hay en nuestro lugar Buenos días Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, permiso Luchan por la democracia, luchan por la democracia Luchan por la democracia, luchan por la democracia Atiremos ¡Mira!